No hubo acuerdo entre los municipales y el gobierno. Luego de una larga asamblea que inició a las 10 de la mañana y finalizó a la 1 de la tarde, no pudieron llegar a un acuerdo salarial. Escuchamos las palabras del secretario de Gobierno, Aníbal Pérez. La nueva propuesta que hemos llevado, así que la van a llevar a la asamblea, considero que hemos traído alguna propuesta nosotros desde el Ejecutivo, en el cual, bueno, lo van a estudiar, lo están observando, pero, bueno, creo que realmente no lo van a considerar y van a ir a un paro, ¿no? Así que, bueno, estará... ¿Cuál es la propuesta que trajeron, Pérez? La propuesta es siempre lo mismo, sobre el 20% que está, pero todo sobre dinero y la bonificación especial. Pero, bueno, realmente no tenemos dinero para pagar en este momento. Estamos hablando de abonarlo de alguna forma y ya hablar más firme en el segundo semestre, pero, bueno, realmente no llegamos a un acuerdo. El acuerdo, o sea, que la propuesta es insuficiente y va a haber paro. Creo que sí, creo que sí. Por lo menos hasta ahora la idea de ellos es ir un paro a partir de mañana a las 10 de la noche. Pero, bueno, creo que también lo tienen que tratar en la asamblea, así que no puedo adelantar nada. ¿Todo el esfuerzo posible, Pérez, para resolver el problema? Sí, sí. Así que, bueno, vamos a tratar. Ahí van a salir la otra parte y creo que eso también se merece que hable. ¿Había un reclamo de los trabajadores de que el aumento sea retroactivo? El municipio, usted dice que no se puede comprometer a que sea retroactivo. Hicimos, llegamos a un acuerdo de hacerlo retroactivo, pero no, no, eso no es tan conforme. ¿El primero de enero? El primero de enero, pero no es tan conforme de la manera que lo hacemos nosotros, sino que estiguen eso. Pero bueno, que la otra parte también hable y se exprese, ¿no?